Informe de Gobierno 2016 Unido, el país avanza Estamos modernizando y ampliando la infraestructura de la red vial para mejorar la movilidad de personas y logística de bienes y servicios Eso lo demuestran las 362 obras de infraestructura vial con una inversión aproximada de 180 millones de dólares Nuestra capital cuenta ahora con dos modernos pasos multiniveles el de Naciones Unidas y el Redondelma Ferrel El Citrams se consolida como el transporte del futuro para la ciudadanía Cada día más de 45 mil pasajeros hacen uso de este servicio rápido y seguro Informe de Gobierno 2016 Unido, el país avanza